hace tiempo con ese récord aunque sea un rato estar enfontado si, 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 estar un rato ahí quedado quietecitos y dios dirá yo creo que su récord va a venir por nuestro norte bueno, a nosotros nos viene bien que estén los puntos cerquilla si tenemos la iniciativa, si no nos comemos un mojón en mi pino un camión si, si, pero para darle ya, ya, es un camión vale, 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 espera, espera sigue pineándolo, sigue pineándolo no lo veo, vale, lo veo ahora que se pare, a ver que se pare déjalo que se pare, ha hecho mira, lo he ido, lo he ido, ahí está, toma se la llevo no, no lo he matado, tío no, pero se la ha llevado, ahí está parado no, ya no, se va ahí está, ahí está oh, le he dado, le he dado, le he dado le he dado, no me lo creo le he dado si, si, tío, le has dado y hay otro, hay otro, hay otro, hay otro si, si, hombre, el sniper sigue marcándomelo está detrás del camión vale, vale, vale y va de blanco encima míralo, ahí lo tiene no, 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 ahí no está detrás del camión, míralo no, no, es el muñecajo ese que se da vuelta creo que lo veo, lo veo, lo veo espera, tío que voy a coger otra posición píramelo míralo, míralo, ahí lo tiene detrás de la rueda ya, ya, pero es que necesito un tiro limpio y no lo tengo limpio ahora mismo míralo, 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 yo desde aquí lo tengo ahora que ya, que ya pero no lo tengo, espera déjame que ¿qué quieres moverlo? no, yo qué, no ay, me acabas de disparar el hijo puta, tío lo tengo he fallado a todos, tío curate, curate y le damos caza hostia, qué tiros ha llevado el del camión, tú llevo un mossi, no, sí que es más corta que la mía la tengo yo más larga es que ha escuchado ese VT y no sé el arma que llevaba el sniper vamos, aquí esperad, eh si van a, puede ser que cojan el camión ah, ya te tengo, porca putana lo tengo ¿te has pillado? al SL al squad muerto bueno ahora solo falta que salga el sniper y ahora como buen sniper que soy me cambio la posición espera, 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 espera no, que este muerto sale y me lo marca vale ha puesto el OPI ¿eh? ha puesto el OPI detrás no como mierda se ha puesto el OPI detrás, tío de hecho están tirando suministros delante mío aprox por aquí vale vale, de acuerdo tengo el sniper vestido de blanco ¿lo tiene? le he tenido que meter dos tiros con un car a 100 metros, ¿sabes? es lo que me ha rayado tío, que adelanta muy rápido como mierda se ha colado o sea por el timing es imposible que ese tío me haya dado la vuelta es que es imposible no sé no sé por dónde a menos que hayan tirado un airhead yo no he visto yo no he visto nada, eh no, no puede nada no sé qué pollas, eh pero ese tío me ha aparecido detrás cuando has visto que me lo he cargado que no le ha dado tiempo es que no le ha dado tiempo avanzarnos es lo que no entiendo ¿cómo pollas nos ha avanzado? raro, raro, eh vale, Nepe me lo carga aquí vale, ojo no vaya a salir de nuevo porque el tío está vivo, eh el squad leader está vivo ¿el de blanco? no, no no es el de blanco vale, aguanta está escondido detrás de una casa, tío el camión va, va el camión fíjate que el camión va a caer posiblemente ¿el camión? el camión nuestro vale, escucho el camión a ver si se delata el gilio sí está delatando vale el chaval del camión está vivo muerto buena ahora hay que buscar su su puto opi, tío es el puto Turok lo ha matado tres veces y me ha matado el uno pues estamos realmente el anti-recon al lado mío acaba de sonar un OSVT ¡Garnado! ¿dónde? adiós, Garnado falla todo coño es que no calculo yo bien hola la caída de bala de esto ¿sabes qué? es que cuando disparas intuitivo metes pero cuando intentas ¿has escuchado eso, tío? no por aquí hay un pavo por ahí en mi pin ahí tiene que haber un pavo con SVT vale pues voy a mirar tu pin vale, me acabo de cargar uno aquí que están subiendo por el pin voy a por ese pavo ven por culo estoy llegando ¿eh, Hacho? yo lo tengo muy cerca, tío lo tengo muy cerca y estoy muy rayado vale creo que sé dónde eh, me dispara me ha matado en mi cuerpo, Duke subiendo hacia las esas voy a poner la FG de hecho voy a ver qué veo desde aquí dice Nacho que vayamos por la artillería vale, ok, voy para allá vale, lucha ahí en mi pin lucha es nuestro cuidado cuidado, cuidado que ahí hay un carro enemigo que somos nosotros los alemanes Duke dime señor quien lucha es nuestro es que es muy cómodo estar solo el sniper ahí es muy cómodo es muy provechoso ¿dónde? el fermento ese, tío que es que es la polla a la peña salta las putas relas y tengo yo que ir a tomar por culo porque a él no le apetece mover el ano ni cumplir las normas hay alguien en casa de Pavlov ¿dónde? no lo tengo ni idea no tengo ni ¿dónde estás? a ver si lo veo give me your mark voy a exponerme no, no porque estoy de lado yo, eh mira, me disparan que no sé de dónde, tío posiblemente de la cascaruja ¿dónde me disparan, tío? vale, Hacho ahí lo tengo en mi pin en mi pin ahí está de ahí ¿quieres que me lo cargue? joder no, me lo he cargado yo pero me ha matado justo, tío lo veo está pasando para la izquierda uy ojalá la puedo coger a altura pero que va hombre, si cogiese un bacho me acaban de matar, tío ¿desde dónde? no sé supongo que es el de casa Pablo ese es el franco no, no, no ese tío te dispara con los ¿seguís en el 1? ¿sabes cuál es el edificio de los molinos? el de la fábrica este pues desde ahí se ve la artillería vale, pues vamos para allá camión camión muerto 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 el camión el camionero coño el camión no ahora me sigue vivo ahí no tengo mina, tío oigo un disparo oigo otro oigo, oigo, oigo se me ha metido un tío aquí ¿dónde? si se me ha jodido el boy ¿tengo que salirme de oficial? no eh, eh, el camión vale fuera vale, te pongo pi y el camión fuera, eh bájate tú porque yo ahora mismo estoy confundido tengo gente cerca tengo gente cerca de hecho los tengo aquí en el edificio los tengo aquí arriba no puede ser verdad esto que acabo de pasar puto hitbox de mierda no puede ser, tío es que parece mentira, tío o sea, los voy a dejar me voy a ir contigo dame la artillería aunque la artillería no está activa y está activa ¿está activa? qué bonita la gente, tío saludando por el chat qué bonitos vale, tengo al tío le veo en la mano en 16 segundos lo tengo el opi muerto y a qué tiro lo he matado en la mano, tío su puta madre sí, sí, sí acaba de disparar la veo le zumbo túmbalo, túmbalo muerto otro ¿otro fuera? bueno me ve a ir a ese edificio vale ya ves lo que veo ahí vale, tengo la artillería muerta ahora quiero ver el que te ha matado que no sé si es el que acabo de matar o te ha salido otro no sé, ahora salgo opi y lo voy locazo otra vez no, no, está muerto pero bueno ese saldrá ahí ya, ya ese le tiene pinta de ser un puto cansino ya, Tiche lo tenemos por aquí a mí me ha matado uno aquí pero lo he matado yo y ya no sé creo que en el edificio hay algo o alguien que a mí antes me ha estado disparando pero hay dos ingenieros montando defensas en casa de Paulo la tienen montadísima pero parda les acabo de joder el camión de suministro ah, vale dos ingenieros han montado lo que no está escrito en casa de Paulo que lo sepáis no, no, pero si si Tiche hay como no, yo parece que vamos a a pillar, eh Duke yo me voy a ir pa pa Paulo no sé si pillamos o no pero esto tomarlo va a ser complicado ya te lo digo pues es muy fácil solo te metes dentro y una sache y a tomar por culo claro sabías que en realidad había una regla en la zona de error mundial era una norma no escrita de no matar a la gente que estaba trabajando tío en plan yo estoy aquí en su HQ hijo de puta te ha pillado por detrás no, no, tío lo he visto me ha visto le he disparado y me ha disparado y no sé si si lo he matado a él no, no yo estoy muerto pero creo que él también porque le he llegado a dar ah, no, mira se está vivo ¿lo tienes? sí, está aquí y va hacia el opi no, no, no lo cambia no, no lo cambia mira, ahí sale uno que se va ahí sale uno ahora sí está muerto púdrete, cabral me la voy a coronar con merengue italiano cago en Dios me voy a poner fino mandarino tío, pero toda esta mierda que han construido no sirve de nada coño, si no se puede entrar no como no se puede entrar ven ahí, lo ves tengo el pavo está aquí en este búnker eh, tiche eh ay, como falla eso porca putana ahí seguro que no te ve nadie yo no encuentro yo no encuentro la entrada pero que eso es poner ahí una satchel y se va todo el carajo lo que no veo es al otro que está fuera de la que estaba fuera de la bengala y aquí no, no escucha al otro lado tienes tres cajas de suministros hola me ha matado alguien una pp sh me ha matado me ha cazado tío lo he visto lo he visto muerto 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 hay otro sabes que me ha parecido lo más absurdo me ha pasado lo más absurdo del Hellenloop ha hecho hace poco eh he disparado a un tío que estaba en lo alto de la casa he fallado y se ha caído y ha muerto hostia pues escucha si vieras el tiro que he hecho yo al camión que ya lo verás en la grabación sin sentido sabes cuando ya no lo tienes en ángulo que disparas por disparar y justo pum lo mato sí, sí vámonos de aquí y le jodemos el este tío que ahora venga Tiches y eso si se pone en la Arti porque estamos aquí dos Reikon haciendo nada prefiero ir por la espalda joderlo he matado al que está matado hay otra ahí ¿la ha matado? no, no, no que ha salido otro pero es que me da pena matarlos de aquí yo voy a mover el lo pilla no, no, no lo muevas todavía hasta que no estamos muy lejos como que está solo pero no tenía un sniper mi sniper va por su cuenta y no ves que no puedo hablar con él pues échalo pues mátalo tío cuando te mueras me estoy alejando el HQ pues no paran de salir no, no vámonos vámonos mira yo donde estoy si tú vale tengo el carry eliminando vale hostia no me deja poner minas aquí en la artillería tío no me lo puedo creer es de los largos what? que vio estoy yo estoy haciendo bajas aquí marca y Gary marca Gary en mi ping que son suministros y puede ser que tengan algo cerca Gary son enemigos marca evil y también que el carry ahí de casa afuera hijo de puta tío como fue con una con no es que que soy el único que está en el punto atacando y Hacho quieres que salga en el carry sonda atrás y me vaya por el borde de la mapa para colocarte un opi de ahí no yo aquí ahora mismo estoy bien lo que pasa que la mitad de las cosas no me cargan tío le dispara muros vale nos han pillado el opi nos han pillado el opi Hacho pues nada lo que me quede vivo aquí ¿eh? lo que me quede vivo aquí han puesto un carry ¿eh? para desaparecer los suministros vale eh Gary el enemigo en marca el carry directo Doug puedes decir por qué claro es que lo he echado para que entre vuelve y vuelve no ha entrado espérate que me acaban de matar pues bueno o si no así le he hecho la artillería la está defendiendo un sniper cuidado a ver si Morfeo se da cuenta ahí hostia tengo un tanque al lado ¿eh? no sé si es un tanque o un semeruga ¿eh? no es un BM-10 aquí pero se han atascado no sé qué hacen tío esto de que no carguen los muros me toca los cojones nada tío es que me toca el apoyo muchísimo hostia 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 Gary 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 por aquí marca no es exacto yo no veo a nadie por ahí en la punta de arriba había un tío ¿me pingueas? no, no se me ha matado mirando por vaya cascazo esto de que no carguen cosas me está tocando ya los cojones muchísimo tengo aquí uno conmigo vale está en la punta de arriba está en mi p*** ya lo he visto ¿sales conmigo? no veo vale estaba ahí ahora que ahora es porque no da ahora ahora donde da ahora donde da es que no lo entiendo no lo entiendo tío no lo veo ya que no está vamos a tirar por otro lado a ver la tienes aquí pegado pero bueno aquí, aquí me huevo no estoy dando ni una tío o sea, estoy rebajando gente pero la mitad de los tiros no son válidos me ha matado me ha matado ¿qué dices? la fábrica, ¿vale? venga tú, ¿y qué? dame órdenes te voy a poner un opi aquí donde estoy yo y vente conmigo vale abajo está la casa esa abajo ah, pues sí, mira está cerca del opi sí voy a ver si han vuelto a montar el garrie de debajo de la casa va a subir, eh lo intento parar pero va a subir por la zona derecha es limpia buenísima eh, eh, eh gente aquí, gente aquí gente aquí gente aquí gente en este en este en el rojo en ese en el que he clicado es una PPSH voy a disparar al loro, eh a este cúbreme y te cubro mira lo, mira lo sale te actualizo opi vale creo que se come la granada llevo un hit es que el comandante me ha puesto ahí humo la madre que lo parió muerto, muerto y me ha jodido, tío como que te ha puesto humo vale, veo gente aquí hay un garrie ahí tío donde te he pineado vale, ahí aguanta que salgo intento funarme lo que venga ese garrie hay que saltarlo vale el opi ya no está rojo o sea, sí que lo han pasado de largo no tengo visual de opi creo que acaban de no acaba de salir vale creo que que Moreiro lo va a quitar o lo han quitado vale quita la marca ya no está cámbialo aquí el opi si quieres ¿a dónde? vale por ahí cubierto me logro colar por detrás me disparan por ahí disparan a dar a los cabrones van aquí gente vale intento entrar por detrás fíjate entre entre tú y yo en la recta entre tú y yo vuelve sí tiene que haber un tirador ahí ahí tiene pengala aquí han pillado a mí también es un R-con vale lo veo lo veo lo veo muerto ahora vámonos ahí lo tiene voy a salir en frontal e intentar vaciar pídele un jeep si es arriba y te metes tío coño y este tío yo no sé no de ni uno vale te marco garrie marca garrie pídeo ha salido un montonazo de piñal ha visto afirmativo sí carrizo enemigo en marca able la peña es la polla disparando justo la hostia las catiusas tú que no no se había visto pero pero capturamos me da a mí va la artillería en mi pídeo te voy a poner un opi por aquí a ver si otra pantera chaval para 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 39 segundos para yo creo que capturamos llega vuelve yo no sé a veces me da la impresión de que las balas los atraviesan tío el pantera el pantera el pantera si no si no lo ayudan se va a tomar por culo le están metiendo un ptrs por el culo aquí hay gente ahí hay un opi posible opi posible opi aquí ha tomado por culo el pantera nos lo han reventado posible opi en marca en marca aquí hay gente ahora artillería silenciada dos oficiales aquí van a poner opi en marca la opi donde a ver si me puedo subir aquí arriba si tengo dinero dios no di ni una tío duco no me diga uu va me ha pillado una DP en punto tío es liza eh voy entraba a la casa y me ha matado y y será Ulrich más pesado que un callamelón veo una estación de reparación en casa de Pablo también está aquí está aquí estoy contigo está subiendo esta escalera subiendo esta escalera cuidado tira granada es mía coño que susto ojo que puede entrar por el otro lado por el lado opuesto de hecho creo que viene por el otro lado voy a volver vengo por aquí lleva uno hostia y como ha salido corriendo el cagao ha salido corriendo en vez de afrontar la muerte se le ha escuchado el tío corriendo me acabas de disparar y no sé de dónde artillería no es así que tiene que ser desde casa de Pablo que sigas todo lo tuyo escucho un BM10 o un camión hay turno escucho un paso afuera no sé si sois alguno de vosotros yo estoy arriba yo estoy arriba yo estoy quieto a ver yo estoy aquí venga ya hombre y no le meto en la cabeza es que no se lo cree nadie tío muerto muerto uno de los que estaban arriba pero hay más gente lo que no encuentro es el garrie tío el garrie en casa Paul Love se monta debajo en el túnel oh me ha andado por el lado pero si sale bien ¿de dónde? ¿de dónde Tiche? voy a hacer frente espérate ¿eh? como aquí gente o puede ser verdad tío que me hayas hecho todo el coche ahora cuando me han lo necesitado venga vámonos vamos me ha pillado el hijo de la gran puta tío me han follado no funcionará como en la película tío no va a haber ninguno asomado no no es como en la película bueno el opi lo tenemos activo ¿no? o si si era como en la película o vamos a seguir follando por ahí o que nos follen a esa edad ya y me estás pensando bueno más bien que nos follen ¿no? tú en verdad tú tú más bien no me ves hacer esas cosas nada tío esto tiene que haber ingeniero poner una sachero no hay más misterio pues vamos que que pues es estupidísimo haber hecho esto la verdad otro tío me ha dado desde la casa donde estábamos pero mira los tíos es que parecían tontos y todavía tienen gente fuera de soft cap dile esas fox que metan a toda su gente en G5 tío parece tonto para para que 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 te lo marco donde está ya está ya está muerto muerto vale estaba en esa ventanita de la ventana está muerto vale perfecto eh eh me han disparado ojo no te muevas no te muevas me acaban de disparar eh desde oeste está por aquí vale lo veo lo veo muerto vale buena es que es increíble tío desde donde me está disparando el tonto polla este no sé tío desde donde desde casa palovno y creo que desde la no sé desde donde tío creo que desde la desde la esta es que no lo sé tío no lo veo desde donde pues ya me puede estar disparando espera que te lo intento verlo a ver me expongo no 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 chicos hay un tanque en la base de paulo lo veo lo veo lo he visto lo he visto ahora donde está hemos perdido puedes avisar el opi lo hemos perdido si un tanque vale está en la base H6 Kate 9 se está moviendo un tanque poco a poco escúchame dime pregúntale si quieren que vuelva un sniper al frontal para cubrir el sur del punto pero por el norte también es peña vale queréis que un sniper queréis que nosotros como sniper vayamos al frontal a cubrir a cubrir el ataque lo que pasa que por el norte hay mucha infantería no 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 el sur otro minuto y estamos perdiendo hay que meterse el círculo de todo el mundo que hagan readyplay y no se la jueguen vale la gente que haga readyplay no se la juegue tío a defensa a todos que lo perdemos que meta refuerzo que meta todo no ya he metido refuerzo ya he metido refuerzo esto que me ha matado que me ha matado vamos a perder a tres minutos que lo perdemos tío es que si te lo digo se mete todo el mundo ahí ya si si que hay airhead que hay airhead donde pues sobre el punto sobre el punto señores que hay airhead sobre el punto cuidado avisa avisa el pesado avisa el pesado ah la tira al comandante la tira al comandante es nuestro en serio madre mía bueno yo me voy a quedar te mata un sniper si ah lo tengo hijo de puta muerto venga 40 segundos y es nuestra la puta partida tío donde hay peña venga pa es que esto aguanta hostia venga que entró un softcat hijo de puta no me mates ahora tío a veces lo flipo tío como puede ser que no esté dando porque hay una caja delante me cago mi puta vida y como no me la carga pues a mamarla que no basilic seis que no vas a coger esta posición esta no la coge ni queriendo tío hay una caja en medio y le estoy disparando media hora a la puta caja no pues yo no veo así más hay gente por ahí a tomar por culo pero acá te pongo el opa aquí que no quiero que me lo quiten tío nada un minuto 50 mira basilic y esta basilic seis otra vez pues basilic hoy te vas a llevar granadas una fruta muy querida en el sur que guay nos disparan desde atrás es posible donde está basilic basilic en serio oh que tiro le metió en la cabeza con la pimpa tú uff que rico basilic seis ha llevado una buena mandanga en la zona la artillería la artillería me ha matado como al 80% de los alemanes perdiendo a fallar la artillería estamos perdiendo pero que queda nada no 37 segundos nada esto está hecho si bueno no cante pictori pues no quedan 30 segundos no lo pillan ni queriendo macho es que erí queriéndolo tío teníamos aquí tenemos aquí un tigre y todo ay y ese tío que dispara lo quiero matar que queda 17 16 15 otra vez la artillería pues GG caballeros ay yo quería matar ese señor ay que lo veo ay que te lo llevas ay lo he matado ay que rico ay lo he matado que rico pa' mi lo he matado se ha matado Paco al final mi víctima ha sido Abuelín Abuelín yo no sé a quien he matado ay Dios he visto la burbuña